experiencia de usuario, un loco al que no le gustan las aplicaciones para nada y considera que son un desperdicio de talento. Y vengo a hablarles de un poco de la experiencia que hemos tenido como equipo en Launch App, trabajando con Mastercard Worldwide y generando propuestas que para nosotros tienen el potencial de cambiar el modo en cómo tanto la experiencia de usuario como el modo en el que se trata con usuarios se puede mejorar. Si tienen alguna pregunta, tanto las personas que están aquí como las que están en streaming pueden utilizar esa dirección para responderlas en vivo. Entonces, hay muchísimas posturas, muchísimas voces ahí afuera que hablan sobre lo que está pasando en este momento en los servicios financieros. Algunas de ellas piensan que todo el trabajo que estamos haciendo va solamente a la élite, al 1% de la población global. Bueno, los titulares nos dicen cosas como estas. The Mercury News, uno de los periódicos de Silicon Valley, dicen, ok, las nuevas soluciones fintech solo benefician a los más adinerados, a personas que tienen tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera, etcétera. New York Times, un boom tecnológico animado por unos pocos en lugar del mundo. Quartz, bueno, los bancos llegaron tarde a la revolución fintech. Somos un poco testigos de eso, somos consultores, digamos, también de banca. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué seguimos diseñando y programando únicamente para el 1% en lugar de para toda la humanidad? Bueno, empecemos por aquí. La influencia de la tecnología. En este momento, todas las grandes mentes del mundo están intentando mejorar el modo en el que las aplicaciones financieras llegan a las personas. Facebook está haciendo su parte, Visa con las propuestas de Visa Direct, está haciendo su parte, Mastercard con Masterpass, Paypal. Absolutamente todos los grandes actores están generando APIs sobre las que todos nosotros podemos conectarnos de formas relativamente sencillas y digamos que nos ahorran la necesidad de crear nuestros propios medios de pago. O sea, en este momento, si queremos ahorrar costos, ya no necesitamos utilizar Payu, podemos irnos directamente hacia Visa Direct o nos podemos ir directamente hacia Masterpass y pues finalmente son las plataformas que ellos usan para manejar tarjetas, entonces podemos irnos directamente por sobre ellos y ahorrar un poco de comisiones. Bueno, la cuestión es esta, entre todas entre todas esas voces de las que hablaba, entre todas esas voces de las que hablaba, hay una… Opa, ¿qué pasó? Bueno, hay una que nos dice, ok, miren que en este momento… Ah, ya cargó de nuevo. Miren que en este momento tenemos todo este conjunto de herramientas sobre las que podemos construir. Ahora, ¿por qué seguimos construyendo para las personas más adineradas? ¿Por qué no empezamos a pensar en el resto, en el otro 99% en las personas que de verdad no tienen absolutamente ningún acceso a este tipo de servicios, adentro de lo fintech, los llamamos underbanked, o personas no necesariamente no bancarizadas, pero que no tienen acceso a este tipo de servicios, que viven demasiado lejos tal vez de las áreas urbanas? ¿Ya? Ok, me disculpan un momento que me volví un 18 con esto, me quedó un poco grande el control. Bueno, creo que iba por aquí. Listo. Ahora, ya habiendo hablado un poco sobre la infraestructura tradicional, decimos, los underbanked no tienen acceso a la infraestructura típica, tal vez tienen que viajar un par de horas para poder llegar hasta un banco, tal vez tienen que pasar un par de horas para llegar a un ATM, tal vez para ellos tener una tarjeta débito puede ser un gasto completamente innecesario, así los saque, digamos, de la brecha de la pobreza en tanto a que una cuenta bancaria te permite tener ahorros, te permite tener ciertos niveles de ganancia por simplemente tener el dinero ahí y te permite también tener acceso a préstamos. Bueno, entonces, de verdad, el verdadero objetivo que se tiene en este momento adentro de Fintech es llegar a servir a los que tienen muy poco acceso a toda esta clase de infraestructura tradicional. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a ellos y cuáles son las expectativas que tienen los clientes? Justamente ahora estaba hablando con esos tres chicos que están aquí sobre la experiencia de usuario que tienen en su aplicación. Nosotros sabemos y son datos estadísticos de que por cada paso extra que nosotros tenemos en una interacción con un usuario final, tenemos un 7% menos de conversiones. Entonces, ¿cómo evitamos esos problemas de conversiones? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Lo que es llegar de afán y que lo reciban tarde. Bueno, en fin, en este momento nosotros estamos desarrollando una plataforma de inteligencia artificial se llama Yui, es una inteligencia artificial multipropósito que se conecta mediante Facebook y es capaz de conectarse a los servicios financieros y hacer toda clase de cosas simplemente mediante Facebook Chat. Ah, no sé qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es esto? Ok, quizás no me llegue ningún mensaje raro mientras estamos ahí. Epa. Veamos. Veamos, les voy a mostrar un caso de uso real de lo que nosotros hacemos y de cómo saltamos la brecha, la brecha de las aplicaciones y cómo bajamos es a cero, ese 7% por cada paso. Bueno, este es lo que básicamente hacemos con Yui. Yui, ya, Yui permite de una forma muy literal hablar en lenguaje natural con el banco y, bueno, básicamente se puede hacer transferencias, consultas, programar pagos, un montón de cosas que son realmente increíbles. Lo mejor es que toda esta tecnología se encuentra completamente abierta. Ahora, Facebook ya abrió los webhooks para conectarse a Facebook Chat. Ahora, toda la inteligencia artificial que nosotros tenemos es algo a lo que ustedes se pueden conectar. Entonces, si ustedes tienen una empresa, digamos, que presente o que ofrezca algún servicio por internet, digamos, Uber o puede ser City Drive o puede ser un servicio de lavandería a domicilio, un servicio de catering, un servicio de restaurantes a domicilio, pueden conectarse a esta misma plataforma que nosotros utilizamos para los bancos, que nosotros construimos para los bancos y ella es capaz de conectar al usuario con su servicio cuando el usuario lo necesite. Nuestra creencia fundamental es que los usuarios simplemente no necesitan aplicaciones y que las empresas no necesitan hacer aplicaciones casi en ningún caso. Hay casos muy puntuales, digamos, Waze sería un caso especial para la que sí se necesita una aplicación, pero incluso Uber en este momento está ofreciendo este mismo servicio y les voy a mostrar a ustedes para el caso que tenían cuál es la solución que nosotros damos para el caso de restaurantes. ¿Vale? Ah, miren, esta es una cuestión supremamente interesante. Cuando tú generas relaciones con Yui, ella va aprendiendo cada una de tus interacciones y cada una de las cosas que haces. Ah, ok, ya acabo ahí. Aprende todo, digámoslo así. A ver, voy a cambiar acá. Y verán, el caso de Burger King es creo que uno de los más disientes. No necesitamos instalar absolutamente ninguna aplicación, ya, y tenemos un menú en Facebook Messenger simplemente escaneando un código de Facebook. Ya, podemos hacer un pedido directo, podemos hacer un domicilio y el nivel de rebote es absolutamente cero. En este momento, en diseño de experiencia de usuario, decimos, no interfaz es la nueva experiencia de usuario. Así que, por favor, tiendan a evitar la creación de aplicaciones porque no hacen absolutamente nada más que llenar el espacio adentro de los celulares de sus usuarios. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestros usuarios nos amen, no queremos que quieran desinstalarnos. Ya, y ese tipo de cosas no las logramos solamente, digamos que gracias a una aplicación, ¿no? Bueno, ahora, este es el punto más importante. El impacto social. Cuando nosotros trabajamos sobre tecnologías financieras, tenemos que darnos cuenta que tenemos en nuestras manos la posibilidad de modificar la calidad de vida de nuestros usuarios. ¿Ya? Con Launch App, nosotros tenemos dos tecnologías, dos tecnologías que son consideradas de alto impacto. Una que permite conectar dispositivos sin internet. Es decir, nosotros podemos conectar un ATM en lugares en donde hay conectividad 2G y no conectividad completa. Podemos conectar, digamos, un caso como Clip. Ustedes tienen los lectores de tarjetas de crédito. La tecnología que nosotros desarrollamos en conjunto con Mastercard nos permite conectar esa clase de productos. Y la otra es Yui, que fue la que les mostré en este momento, que es capaz de conectar servicios con usuarios por medio de interfaces, ¿cómo lo digo? De interfaces que el usuario ya tiene instalado y que no necesitan un esfuerzo extra por parte del usuario, ¿no? Bueno, hablando de impacto social, cuando una persona tiene acceso a una cuenta de ahorros, tiene acceso no solamente a eso, tiene acceso a, primero, que no le roben el dinero cuando lo esconde debajo de la cama, cosa que ocurre muchísimo en las poblaciones, digamos, las poblaciones indígenas campesinas. Segundo, que las pestes, digamos, una rata no se le coma los billetes. También ha pasado. Tercero, tiene acceso a un nivel de renta por el dinero que está ingresando en el banco y tiene un historial que le permite acceder a créditos. Entonces, para nosotros es supremamente importante el darle acceso a las personas que generalmente no pueden conectarse a toda clase de servicios financieros. Bueno, más allá de eso, ¿de qué modo creen ustedes que se podría conectar, quiero que lo piensen un poco, a un usuario si él no tiene un plan de datos? ¿Ya? Pues, si no tiene un plan de datos, una aplicación no vale de nada. ¿Ya? Si no tiene un plan de datos y se encuentra, o si tiene un plan de datos y se encuentra en una zona por fuera del área de cobertura, ¿de qué me sirve hacer una aplicación? Nunca voy a poder llegar a ese usuario. En este momento, lo que nosotros estamos intentando es utilizar las propuestas que ya se están generando. Por ejemplo, en este momento, todas las personas tienen acceso a Facebook Messenger a bajo costo en toda Latinoamérica gracias a internet.org de Facebook. ¿Ya? Es así. Es tan simple como eso. Si nosotros podemos utilizar las propuestas que el resto del mundo ya está construyendo y construir sobre ellas, creo que podemos lograr muchísimo más de lo que estamos haciendo, digamos que cada uno por nuestra parte. Es por eso, justamente, bueno, que el mayor impacto de FinTech se encuentra dentro de las economías en desarrollo. Sí. Creo que me adelanté un poco. Bueno, esto ya lo había dicho. Asequibilidad como sinónimo de usabilidad. como diseñador de experiencia de usuario, lo que siempre intento es que el usuario no se sienta un idiota. ¿Ya? Prefiero sentirme yo un idiota intentando comprender al usuario que ver que un usuario me pregunta, hey, ¿en dónde tengo que dar clic para hacer? Se supone que todas las aplicaciones tienen que ser 100% intuitivas y que el usuario debe sentir que ya la conoce desde el momento cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué conocemos más que nuestro lenguaje? Por eso trabajamos con lenguaje natural. Bueno, nosotros aprendimos a hablar tempranísimo. ¿Ya? Yui ya está aprendiendo a comprendernos de principio a fin. Y pues, ¿qué mejor interfaz y qué mejor forma de hablar con, de obtener un servicio por internet que lo que ya existe, digamos, que lo que ya tenemos adentro de nuestro día a día? Facebook Messenger, nuestro lenguaje natural, creo que es la interfaz definitiva, o sea, como diseñador de experiencia, creo que lo único que va más allá de el uso de inteligencia artificial es ya hablar de interfaz neuronal. Creo que se nos van a ir unos 10 años para llegar a eso. Sí, tal vez un poco más. Bueno, el caso es, todos nosotros somos techies, todos los que estamos adentro de este, de este lugar, sabemos cómo utilizar una computadora, sabemos cómo utilizar un teléfono y los utilizamos adentro de nuestro día a día, tenemos el mejor teléfono disponible, tenemos la mejor computadora disponible, ahora sí, ¿qué pasa con los usuarios que no? Y el problema es que todos nosotros nos centramos tanto en lo que conocemos, que no nos damos cuenta de en qué forma se modifican los comportamientos de los usuarios cuando no tienen nuestro mismo acervo, cuando los usuarios tienen otros orígenes o tienen otros comportamientos significantes o cuando tienen bueno, otro modo de vida, ¿no? Muchos de los desarrolladores que conozco y en eso incluyo a mi equipo, el que está dormido ahí, bueno, entre ellos mi equipo somos los que tenemos los mejores computadores disponibles, los mejores celulares disponibles y nos acostumbramos a desarrollar para lo que tenemos en el bolsillo y llega un cliente y le decimos hey, pero ¿cómo así que no te funcionó si a mí me corre perfecto en el celular? ¿ya? Y cuando nos vamos a dar cuenta nuestro cliente no tiene el último, la última tablet del mercado, no tiene una Galaxy S sino que tiene una un iPad 1 ¿ya? O sea, a ese nivel llegamos. Nosotros dejamos de empatizar y eso es algo gravísimo cuando nosotros estamos intentando llegar a las personas y queremos llegar a crear cosas nuevas que afecten no a ese 1% sino al 99% de la población que no estamos teniendo en cuenta por puros pendejos. ¿cuáles son a mi parecer las soluciones que existen para digamos que contrarrestar estos problemas de usabilidad que se están generando? La primera el reaprovechamiento de la información. Es decir, si ya tenemos una empresa por ejemplo PayU que tiene a un usuario tokenizado ¿para qué carajo estamos pensando en crear otra nueva base de datos en donde le volvamos a pedir la tarjeta de crédito cuando puede haber una solución de un clic? ¿ya? Segundo, soluciones habilitantes. me faltó hacer el slide porque cambió un poco mucho de ayer a hoy la presentación pero digamos soluciones habilitantes como la que les contaba hace un rato conectar dispositivos que no se pueden conectar es decir multiplicar por N la población objetivo de nuestras soluciones no hablemos de aplicaciones a partir de no sé qué soluciones habilitantes que conocemos Facebook una solución que nos habilita para comunicarnos con amigos que estaban lejos Google una solución que nos permite acceder a la información de una forma mucho más sencilla digamos que todas las grandes empresas son soluciones habilitantes Uber nos permite conseguir transporte en donde no nos gusta la calidad del servicio que teníamos vale ahora infraestructura ya esto ya es como un poco más de nivel gubernamental pero digamos listo invirtamos en tender fibra óptica a los a los lugares alejados y a las secciones rurales porque no en Colombia lo estamos haciendo APIs y esta creo que es mi favorita en lugar de construir 70 mil aplicaciones diferentes que hagan 70 mil cosas distintas cada una porque no hacemos una cosa que pueda hacer 70 mil cosas diferentes ya porque tenemos que crear una nueva aplicación para cada necesidad cuando podemos alimentar un chat o una aplicación para que haga todo lo que necesitamos por dios ¿alguno de ustedes conoce Wolfram Alpha? ya uno bueno Wolfram es un buscador matemático que te permite desde buscar artículos en Wikipedia mirar estadísticas sobre tu Facebook te permite ver datos demográficos de cualquier país y todo integrando APIs ya es espectacular se los recomiendo cuesta 14 dólares en la en la store de tanto en la de Apple como en la de Android no sé si en este momento ya bajó en eso lo compré yo ahora bots ya les mostré el poder de los bots en este momento bot conector que es la madre de las APIs de los bots creada por Microsoft puede conectarse con absolutamente todos los servicios de chat incluyendo SMS y bueno ah no no se puede conectar a Whatsapp es la única la única cosa que no puede hacer creo que no se va a hacer porque ya la quieren deprecar ahora cualquier cosa que no sea otra app y vuelvo y les digo hacer otra app es inútil podemos hacer mil cosas más interesantes que una aplicación ya hay mil formas distintas y mucho más eficaces de llegar a un usuario final sin tener que construir una app de Android que nadie va a usar sino una vez ya hay un problema que se me viene a la cabeza en este momento y es que las empresas miran cuántas veces descargan su aplicación pero no miran cuál es su churn rate o sea no miran cuántas de las personas que la descargaron no la volvieron a usar y también con los inversionistas es un caso porque dicen ok mi aplicación fue descargada 100 millones de veces pero fue utilizada 100 millones una vez y bueno y qué pasa con eso bueno y este es el final de la solución pasar del yo hice a mi solución ayuda en ya creo que a esto a esto llegamos y creo que podemos pasar a preguntas sin ningún problema ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿no? ¿tú? me interesa un poco lo que dijiste de las áreas de comida ¿cómo se puede? yo tengo un restaurante de comida entonces me interesa no hacer una aplicación ahorita estamos tratando de hacer otra aplicación dentro de nuestra página de internet para hacer pedidos en línea entonces me interesa eso que pusiste en el facebook ¿cómo se puede hacer? listo mira si tú tienes un equipo de desarrollo propio nosotros te podemos guiar por guiarte no te cobro consultorías desde 2012 pero si quieres podemos hablar para si no tienes un equipo de desarrollo propio nosotros lo podemos hacer por ti ¿ya? si es un proceso un poco engorroso porque si tienes que meter un poco de código digamos que de principio a fin pero tú puedes tener una aplicación de la misma exacta calidad de la que utiliza Burger King a nivel global ¿ya? con exactamente los mismos elementos digamos en tres o cuatro semanas de desarrollo ¿ya? en lugar de los meses que se requieren para una aplicación y bueno lo interesante de esa situación es que si un usuario un usuario va a tener siempre Facebook Messenger vuelvo y les digo cada 7% cada clic de más significa un 7% menos de conversiones eso significa que cada vez que tú haces una acción más tus usuarios tienen un 7% menos de probabilidades de terminar comprando ¿ya? ahora si tú llegas y abres una aplicación ¿cómo se llama tu restaurante por ejemplo? es Sushi Express ¿Sus? Sushi Sushi Express Ah, Sushi Express ok entonces tenemos Sushi Express y si tú le dices digamos a Yui nosotros no estamos interesados en hacer bots para todo el mundo ¿no? nosotros queremos alimentar a Yui tú le dices a Yui mira quiero sushi y estoy y si el usuario está en Guadalajara y tú eres el que se está integrando a Yui Yui va a decir ok te puedo mandar un pedido de Sushi Express y ya tengo tu dirección entonces ¿qué es lo que quieres? mira la carta es esta ¿viste en este momento lo que les mostré de Burger King? porque si quieres puedo volver a mostrar el video ok simplemente bueno Facebook abrió hace un par de meses su API para conectarse a los servicios de chat entonces básicamente si tú quieres hacerlo por tu cuenta necesitarías integrar un Language Understanding Intelligent Service hay dos muy buenos que te recomiendo que son los Cognitive Services de Microsoft y también Watson de IBM ya son lo más poderoso que hay en el mercado son lo más bello que hay en el mercado también son costosos pero valen mucho la pena ya también puedes utilizar API.ai es un poco más barato no es tan potente pero podría ayudarte también ese es un servicio que tú podrías utilizar tú solo sin necesidad de digamos contratarnos o contratar a una agencia de terceros si tienes el tiempo para hacerlo obviamente también es un poco engorroso pero se logra aprender después de un par de semanas de estarle cacharreando ¿no? ¿alguna otra pregunta? comentaste que había como que un límite ¿no? o sea hay aplicaciones que sí se tienen que hacer y otras que no se tienen que hacer ¿cómo diferenciar esa parte? bueno más simple no puede ser la respuesta las aplicaciones que se deben hacer hacen cosas que de ningún modo se pueden hacer con las aplicaciones que tienes ¿ya? digamos tú puedes resolver un problema de pedir un taxi mandando un mensaje de texto a un amigo y diciéndole por favor envíeme un taxi a esta dirección ¿sí o no? ¿ya? ahora tú puedes decir digamos en el caso de ciudades inteligentes puedes decir miren hay un hay un hueco en la carretera en tal dirección ¿ya? no necesitas una aplicación para eso el tener un geolocalizador y el mapa de Google es un nice to have ¿ya? y sí puede arreglar un poco la experiencia de usuario pero el usuario va a utilizar esa aplicación una vez entonces no es necesario estar construyendo sobre no es necesario volver a construir la rueda más bien construye sobre lo que ya está construido ¿sí me entiendes? Waze es algo que sí se necesita ¿tú cómo carajo haces para tener en tiempo real en dónde están los huecos los policías cuáles son los límites de velocidad y cuáles son las vías bueno en este momento ya tienes Google Maps ¿no? pero Google Maps se alimenta de Waze porque compraron Waze lo mismo te puedo decir para la gran mayoría de las aplicaciones ¿ya? tenemos cinco aplicaciones en el celular que hacen exactamente lo mismo tenemos Facebook Messenger tenemos Snapchat tenemos Instagram tenemos Telegram y de repente también tenemos el chat de Apple ¿ya? son cinco aplicaciones que hacen lo mismo de esas ¿cuál es la que más utilizamos? Whatsapp tal vez en este momento estemos migrando un poco hacia Messenger ¿ya? en este momento hay nueve aplicaciones que utiliza todo el mundo aquí y les apuesto les apuesto una semana de consultoría y les digo que es cara ¿ya? les apuesto una semana de consultoría a que todos los que están aquí sentados tienen al menos un chat una aplicación de mapas Facebook instalado Twitter instalado y el motor de búsquedas de Google y les apuesto lo mismo a que esas son las aplicaciones que más usan dígame si no ¿ah? bueno no tiene Twitter Twitter es una aplicación que no es de su segmento Twitter es una aplicación que cabe en las personas de 14 casi hasta los 30 años ¿ya? adentro de la campana de distribución normal obvio no todo tampoco a todo el mundo le gusta Facebook pero esas son las cinco aplicaciones estadísticamente más usadas entonces vuelvo a la pregunta ¿para qué seguir creando aplicaciones si los usuarios van a seguir utilizando las mismas aplicaciones que pertenecen a dos publishers ah Instagram también entra pero es de Facebook ¿ya? Whatsapp es de Facebook ¿ya? casi todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día pertenecen a Facebook o a Google es decir bueno en este momento Google es casi que omnipotente ¿no? lo sabe todo y lo puede casi todo ya le falta es conseguirle novia a uno bueno ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿alguna alguna pregunta por acá? bueno no tengo preguntas tampoco acá muchísimas gracias por haber asistido y para cualquier cosa que me necesiten voy a estar hasta este lunes Pablo ¿cuándo nos vamos aquí de Guadalajara? Pablo ¿cuándo nos vamos aquí de Guadalajara? el domingo estoy acá hasta el domingo estoy aquí en el campus pueden acercarse a la hora que quieran sin ningún problema podemos charlar de lo que quieran y vale gracias